Y las palmas que se levantan en mi ciudad, porque la verdad que la pasión se va a comenzar, y se te viva la piel, y sentí que te iba a recantar, de bailar, de reír, y también de llorar, porque la pasión se juega en todos, porque a partir de este momento, señoras y señores, en el conjunto de la provincia de Rebeo, para todo el país y el mundo, aquí comienza el... ¡Gol! ¡Gol! ¡Veinte a veintidós! ¡Los ganan las pasiones! ¡Se enciende una vez más mi ciudad! ¡Cuatro entre ellas brillan! ¡Imperio! ¡Bella Chamba! ¡Ráfaga y el Tetris! ¡Pura lindas el tricolor! ¡Imperio! ¡Así, así, emperatriz! ¡Arriba Concordia! ¡Bella Chamba llegó! La espera interminable, ya no puedo aguantar, Concordia está esperando que llegue el carnaval, Unidos compartiendo la misma pasión, Contando nuestras voces, llegando al corazón, Banderas vibrando al comparte el tambor, Sintiendo sus colores explota la emoción, Batalla de pasiones detrás de una ilusión, Tribunas arengando, brillan con el sanchón, Somos Concordia, somos carnaval, Gerencia semillero, alegría litoral, Pasión y magia, tan ansiedad feliz, Soy Ráfaga, Imperio, Bella Chamba, Emperatriz. Somos Concordia, somos carnaval, Gerencia semillero, alegría litoral, Pasión y magia, tan ansiedad feliz, Soy Ráfaga, Imperio, Bella Chamba, Emperatriz. Son todos bienvenidos, la fiesta popular, Con los brazos abiertos ven y a disfrutar, Del brillo y alegría, te vas a contagiar, Vivimos entre todos nuestro carnaval. Somos Concordia, somos carnaval, Gerencia semillero, alegría litoral, Pasión y magia, tan ansiedad feliz, Soy Ráfaga, Imperio, Bella Chamba, Emperatriz. Somos Concordia, somos carnaval, Gerencia semillero, alegría litoral, Pasión y magia, tan ansiedad feliz, Soy Ráfaga, Imperio, Bella Chamba, Emperatriz. Somos Concordia, somos carnaval, Gerencia semillero, alegría litoral, Pasión y magia, tan ansiedad feliz. Soy Rafa, la imperio, bella San Valperatriz Somos pasión